¿Qué pasa, chavalitos? Hoy, como ya sabéis, me he enterado de que ayer pusieron una nueva beta de la siguiente versión que vamos a tener, ¿vale? Entonces, me he equivocado de cuenta, ¿vale? Cambio de cuenta en un momentito Y vamos a mirar qué han puesto de nuevo Y diréis, oh, Reibing, ¿qué podría ser, no? Bueno, han puesto bastantes cositas, no muy importantes, ¿vale? La mayoría de ellas, la única importante es una nueva mazmorra Un nuevo lugar donde podemos ir, ¿vale? Y, bueno, algunos cambios en el bazar y en el mercadillo Me la suda, bienvenida joven alma Dale, vamos a hacer esto por aquí Creo que tengo el set aquí Así es, vale Como podéis ver, estos son los nuevos precios, ¿vale? Porque me estabais diciendo Oh, Reibing, es que vendes tu set súper caro Ya le he cambiado los precios, ¿vale? O sea, que esos son los precios que actualmente tengo puestos Vale, a ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Eh, no, eso se me ha colado Esto por aquí, esto, 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 esto ya, esto ya, esto por aquí Y esto por aquí No, y esto Y ya está, ¿no? Creo que ya está ¿Vale? ¿Correcto? Vale Problemas de la beta Lo de siempre Que hay que subir los hechizos Así que, nada Mmm, voy a subirlos en un momentito Y nos vemos ahora Muy bien Pues ya está Me he subido Cuatro o cinco hechizos Tampoco me hace falta subirlos todos Perfecto Ni nada, ¿vale? Creo que las características están correctamente Así es Perfecto Pues Uh ¿Y este con el sombrero de ocultar? ¡Hola, hola, hola! Pero, madre mía ¿Y este señor? Pues si va cargado de hechos, el hijo puta Me cago en Malditos franceses, tío En fin Eh, hostia No me he acordado de equiparme las pócimas, tío Que retraso llevo encima O es que no tengo No tengo Soy así Me llamo Raven ¿Qué tal? Encantado Vale Eh, lo primero que vamos a ver De estos cambios que han hecho En esta versión Es El mercado de Eh Se supone Según he visto Ojo Estos son todos suposiciones Se supone Que yo he visto Que El mercado Del El 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 Mercado Como coño se llame Que pues le han cambiado La forma de 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 Vender las cosas, ¿no? Según he visto Pero parece que no Me Me llaman Roiven El que lo hace todo correcto Vale Eh, esto no va a cargar ¿No? No, no, ¿verdad? Muy bien, gracias ¿Y esto? Esto sí, pero esto No, ¿verdad? Muy bien Vale, vale Muchas gracias En cama Eh Entonces ¿Qué es lo que habían cambiado también? Es el tema de los mercas Si no me equivoco ¿Tienes por aquí una opción Para mirar mercas O algo así? Puede ser Eh Pues no No sé A ver Aquí quizá No Pues No sé ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Putos franceses, tío ¿Qué coño es esto? La madre que los parió, tío Los franceses estos Míralos Míralos Madre mía Tú, pero esta gente Que vende aquí Hostia puta Que nos traen droga Los hijos de Me cago en la hostia Vale, a ver Si hay bichos nuevos Hay sets nuevos ¿Verdad que sí, en cama? ¿Verdad que sí? No me falléis ahora Madre mía No me jodas, eh Ya, esto Ya Hostia puta, eh Tú que no Que no hay sets nuevos, eh Me cago en la hostia A ver Eh Tienen que haber sets nuevos No me jodas A ver Me cago en la hostia, eh Tienen que haber sets nuevos A ver No, no ¿En serio? ¿Ni uno? ¿Nada? ¿En serio? ¿Algo? ¿Nada? ¿En serio? Vortex ¿Qué es esto? Ah, vale Esto es del otro ¿En serio en cama? Pero yo Esto No, en serio Me rayo, eh Bueno, en fin Otra cosa Se supone Hostia puta No me está saliendo nada bien Ya, eh Lo tenía aquí todo preparadito Pero se ve que no Se supone Que venden Una varita Se supone Que Te conduce Al ¿Qué es esto? Set de criada Me cago en la hostia Bueno Eso Esto Esto Vale Parece que sí Madre mía Eh Se les ha ido un poco La olla ¿No? Estos franceses Me cago en la hostia Mirad la receta Tío Es que es súper simple En fin Vale Tenemos que hacer Esta varita ¿Vale? Y diréis Oh, porque Porque cuando Nos equipamos Esta varita Nos vamos A la nueva dimensión Se supone Esto es todo Uh, suposiciones Vale Vamos al banco Y voy a ver Si tengo para La varita esta ¿Cómo se llamaba? Oh, mira, mira, mira Este lleva la varita Es mini ¿Lo habéis visto? Qué guapo Aquí hay mini gente Está súper guapo Vale Vamos a ver Claro, claro No tengo nada Claro Claro Me cago en la hostia Y en el banco tampoco O sea, en el mercadillo Seguro que lo venden A 50 millones de camas No te jode A ver Hostia puta Eh, ya me estoy Me estoy enfadando No, no, no Es que Lo tenía aquí todo preparadito Todo bien Y me cago en todo, eh A ver Girasol Seguro que vale Un pollón de camas Míralo Míralo ¿Cómo va a valer 8 millones Esta puta mierda? Pero es que ¿Sois tontos o qué? Malditos franceses Tío Ahora vengo Que me pongo nervioso Bueno He vuelto Este señor He podido Hacer que me Venda la varita A 40 millones de camas En fin Eh Eh Oh Thank you Lo que voy a hacer es Eh Voy a hacer la mazmorra ¿Vale? Ahora soy mini Se supone ¿Ok? Soy mini El mosquito es más grande que yo ¿Ok? Y voy a enseñaros la mazmorra ¿Vale? Y este señor Luego me va a devolver las camas Se supone Si no me da igual Porque es la beta ¿Vale? Eh Es un francés No sé Él estaba hablando así en inglés Y al final Ha accedido No sé cómo Tengo un montón de palabras Eh Yes Eh Because Eh I am Recording this Verco Yo que sé XD Y el tío Por el final ha dicho Venga anda Pesado Toma la varita Anda Que eres un pesado Vale Una vez tengamos la varita Y seamos minis Madre mía Son más grandes los píos que yo Vale Un poquito de café Que siempre va bien Genial Y nos dirigimos A la entrada De la mazmorra Y diréis Oh ¿Dónde está esta mazmorra Riven? Bueno Pues esta mazmorra Amigos míos Oh Está En la estatua Del Zurkarak Uh Dónde está El gato obeso Mórbido También llamado como No me acuerdo Kerubim Creo que es Sí Y pues Aquí se supone Que está la mazmorra Se supone Porque ya sabéis que Eh Madre mía Me da todo bien En esta Review Del Vale Eh Inspect Nada Eh ¿Tú qué? Nada Y si hablo con Kerubim Al igual A ver Eh Tú Obeso Mórbido Dire que Petit Donjon Rependre Dire que Vogue Sí Ayer ¿No? ¿No? Jo Dire Ah Mira este objeto mágico Oh Pero ¿Qué tenemos aquí? La baguette Retility Sí, 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 sí Vale Ok Eh Dire que es un Petit Donjon Eh Partir ¿No? Vale, 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 vale Diré que es un Petit Donjon Respondré no sé qué Ayer Me cago en la hostia ¿Y cómo entro yo a la mazmorra? Eh Es que no entiendo nada Malditos franceses Seguro que está aquí A ver Eh Tiene pinta, eh Porque si hay tanta gente No será un agujero de estos O no No Tu Peus Mi Gruper Sí Pero Aquí A ver Quita, bicho Que seguro que está ahí Me cago en la hostia ¿Dónde es? Ah, mira Oh Qué pequeñito Me Repondré Ok ¿Qué tengo que hacer? Tres galer Sin salir Del envío del ecraser Ok Eh Me dice ¿Me puedes ayudar a entrar? Je Ne Se Pa Que significa No lo sé No sé cómo entrar ¿Cómo ¿Cómo se hace? Eh Vale Voy a hacer un pequeño corte Y cuando Me entere cómo se hace Pues Os digo Ah, mira Un suscriptor Me conoce Está Gabriel En fin Hasta Vale Ya Lo he encontrado Fijaos aquí Hay una pequeña ranura Bien Pues podemos entrar Uhhh Sí Somos una puta garrapata Sí Encima Este tío Puedo entrar Atronach Atronach Hostia Eso es de Skyrim Eh Teleporter Sí Sí He teleportado al chaval este francés Qué buena gente soy Montrer Utiliser Madre mía Vale Y ahora me puedo poner La espada Sí Y vuelvo a ser normal De puta madre Vale Vale A ver Estos bichos Qué nivel son 30 tío Qué es esta mierda Ankama Por favor Eh Qué es esto Esta querubim aquí Hijo de puta Míralo Míralo Qué cabrón Muere Mirad a querubim Ojo el detalle Me gusta el detalle Y aquí el cofre Esta es la sala Donde estábamos ahora Me gusta el artwork Que han hecho En esta mamorra ¿Veis? En cambio Los bichos No O sea Esto qué es Esto Qué coño Es esto Lo único que me gusta Sabéis que es Que Esta mamorra La pueden hacer No abonados Esto está guay Esto mola Qué es esto Tío De esto de orejas Qué asco Tío Qué hacéis con eso A ver 32 Y ahora qué Qué es esto 34 En serio En serio En serio Ankama Por favor Proponme un reto Ay por dios Y no No habrá Sets nuevos de esto Acabo de dropear algo ¿No? A ver No Vale Eh Creo que el francés Ese no me va a devolverla Las 40 mecas Pero bueno No importa Todo sea por enseñaros A vosotros Amigos Vale Eh ¿Dónde está? Eh Eh ¿Cómo se llama? Espera Eh 5 minutos Ya está Así Y se entera ¿Sabes? Yo Soy de pueblo Vale Madre mía Tío Si estoy visto Esto qué es Tío Esto Mira Es que Ni dropean cosas Es que no sé No hay ni sed De esto ¿Qué coño es esto? ¿Una zona para levear Cuando eres noob? ¿O qué? No lo entiendo ¿Esto qué es? Tío Madre mía Tío Pero si son garrapatas ¿Cómo pueden tener tanta inteligencia Como para hacer unas escaleras? Unas Es que Unas escaleras con lápices y cuerdas Pero 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 bueno Pero a ver Pero que Que son garrapatas Que no son Yo que sé Tío Que no No tío No han creado un ecosistema Ahí Que son putas garrapatas Con una cerilla en la cabeza Madre mía No sé Esto dan camas Yo que sé Tío ¿Cómo con la hostia? No no Es que me altero Me altero Me altero Que Mira voy a beber café ¿Matero? Oh Vale 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 Dropean cosas Dropean cosas Eso sí A ver Esto que es Tío Esto que es Esto que es Esto Esto es basura Anda Cartas de Oh Esto sí Esto mola Esto sí que mola Tío La decoración mola Hay que decirlo El artwork está guapo ¿Y esto es el jefe? ¿Esto? ¿Esto es la paz morra? ¿En serio? Ankama Por favor ¿Esto qué es? Tío ¿Qué me recuerdo? Esto es vergonzoso Bueno ¿Qué es esto? Tío O sea No, no Este no es el jefe ¿No? Espero que no Vamos Esto es muy cutre Por favor Ankama Dime que no es el jefe Por favor Ankama Confío en ti Vale Vamos a matar a este Pasa Encima No tienen ni ruido Las animaciones No sé Tío O sea Esto es muy Cutre Ankama Creo que No habéis dedicado Suficiente tiempo A esta actualización Eso sí El artwork Es Muy bonito Este anillo de nual Aquí Me gusta La estatua esta Me mola Que haya camas Aquí Pequeñas piedras Me gusta Una brújula Mola Mola Está guay Está guay Es un hecho Pero los bichos No Es como Sabéis La jefa De De Rambil No me gusta No me gusta El artwork Gladiador Tío ¿Esto qué es? ¿Este es el jefe? ¿Esto? Blatarrata ¿Esto qué es? Tío Tiene un anillo En la espalda What the fuck Lanza Blaternación Fuck Vale tío Os vais a morir No Me ha durado Más de un golpe Me siento Sucio Vale Pasamos turno Esto es un paseo Vaya mierda La actualización Madre mía Me esperaba algo mejor La verdad Oh He dropeado cosas A ver Esto para que sirve Ya está Esto es la mamorra Esto Esto Eh Aquí hay un hueso Mmm The fuck Apertura Apertura Miniatura Quiter La cache Interroguer Menacer Se defender Y esto Que son 200 Tu 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 Madre mía Pero bueno Pero bueno Esto que es Que son garrapatas Loco Pero A ver Que cosa habéis fumado aquí Solo es el nivel Esperemos que solo es el nivel Me han pegado 40 Entonces no me parecen muy Fuertes Te imaginas Ahora me quitan 10.000 Oye tío O sea Es que esto es muy cutre No han puesto sonidos Me parece Muy Muy cutre Esto eh Lo siento Ankama Esta vez Te voy a dar dislike Mira Me gustó El último La última actualización Me gustó Vale Estaba bien Estaba decente No es muy útil Porque realmente No es muy útil Pero Eh A mi me gustó Pero esta tío Lo siento eh No 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 sé Me parece bien Por una parte Por el tema de que Puedo entrar aquí Todo Dios ¿No? Tokiski Pero es que Esto es muy triste Tío No 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 me parece correcto No merecemos más Los jugadores de Dojus Hostia puta Que para eso pagamos Oh Rayben No No A ver Tenéis que pagarles más A los diseñadores De Dojus O sea A los que hacen el artwork Y todo eso A esos pagarles más Y a los que hacen El diseño de las mazmorras Y Y Y el diseño de los personajes Que espero que no sean La misma persona Porque si es de ser La misma persona Esto es que no tiene Sentido O sea Pagarles menos a esos Y pagarles más a los otros Que se lo están currando mucho ¿Vale? A ver ¿Tú? ¿Qué quieres ahora? Interroguer Eh Menacer Repondre Poser Demanquer Dire Recuperer ¿Qué me ha dado? A ver Reduir La tile De la croquete ¿Esto qué es? The fuck Vale Eh Quiter Vale ¿Ya está? ¿Ya? A ver ¿Ahora qué? Eh Reduir La tile De la croquete Por Le Emporter Ah 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 Vale 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 Que me haga pequeñito Y que hable con este ¿No? Eh Pues no Pues nada hijo No sé Soy redrasado mental O quizá porque No entiendo francés Llámame tonto Pero Hijo Es lo que hay Vale Vamos a decirle a este señor Que me devuelva las camas Y ya está Ok Se Es Fini Ok Y nada Pues Yo que sé Quería enseñar esto ¿No? Que es la beta Y ya mañana tenéis un vídeo de opinión ¿Vale? La verdad es que un poco floja esta beta La verdad Así que nada Eh Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós